Hola Hola gente de YouTube ¿Cómo estáis? Soy Christian Gamer 1234 Y hoy estamos En un nuevo vídeo Bueno Cuanto tiempo, eh Y sin grabar sin mi voz Bueno Vale Si habéis visto el título del vídeo sabréis de lo que voy a hablar Y es Al publicar mi mod 2 section 1 side No me sentí tan bien La verdad Así que bueno Decidí hacer un remake Pero de momento voy a publicar Solo una demo Solo una demo Así que bueno Así que bueno El primer nivel no lo cambié El final sí El segundo y tercer y cuarto Y cuarto nivel Sí que los cambié Voy a hacer esto lo más rápido posible Para que el vídeo no se haga largo También cambié niveles en Qatar El primer nivel de Decepticon Así que bueno Bueno Y bueno La historia Va a ser Al principio Diferente Pero En el segundo nivel Ya será la misma Y Pero con O sea O sea Va a ser la misma Pero con algunos cambios Para que no sea tan conveniente Porque Si habéis jugado mi mod Os habéis dado cuenta De que todo pasa A lo conveniente Todo es conveniente Y yo No quiero eso Así que Eh Eh Y también Quiero hacer niveles Diferentes Para no coger Los demás Y luego editarlos Ya que Eso sería algo malo Así que Haré niveles originales Para que todo O sea Para O sea Para que Todo no se crashe Porque Si habéis jugado mi mod Eh Ya sabéis A lo que me refiero Por ejemplo En el segundo mundo De esta campaña Que todo se crasheaba Todo se crasheaba Y eso aún no era bueno La verdad Te estresabas Y perdías El progreso Y cosas Eh Voy a guardar aquí No Voy a guardar aquí Y eso aún no era bueno Bueno Ahora ya va a aparecer El barricade Bueno Bueno A ver Te estoy haciendo Porque Bueno Para que el video No se haga largo Eh Vale Que hay una señal Autobot En la casa De ese tal Con Vicky Perdiga la señal Si hay un Autobot allí Otorca el privilegio De morir De tus manos ¿Anserio Starscream? ¿Te crees eso? Bueno Esta historia No me la creo Pero bueno Eh Vale De por ahí Turu 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 Bueno Y el objetivo Es pegar a Bumblebee Lo pone aquí Pelear contra Bumblebee Debes usar el escudo Para bloquear el ataque Del Bumblebee De basura Cuando se transforme Tienes que seguirlo No lo transforme Ya que eso no sirve El va hacia la planta Bueno A pegarle Hello Bumblebee Toma Ah Me Tienes que seguir ¡Suscríbete al canal! Toma esa Vamos a lanzarlo Vamos a pegarle Toma Toma esa Toma 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 esa Toma esa Toma esa Toma esa Transformaría en coche Toma Ah pues si Vale Vale va a dar Vale O después Se va por ahí Si le dispara no pasa nada De todas formas no se va a transformar Pero bueno Vale le vamos a seguir Hay que dejar que vaya por aquí Ya se acaba el nivel No se va a hacer 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 Stalker Vaya, un error No pasa nada Lord Megatron Prime está en ese colegio Ese es el objetivo Oh vaya, aquí tenemos aquí Pelea contra Prime Pégale mucho Luego se transforma en camión y vas antes que él Esto tiene que acabar aquí, Megatron Y vamos volando Voy a derribarte, Megatron Ricas palabras, óptimas También serán tus últimas Así que de verdad quieres luchar conmigo, hermano? Cualquier No hay Conmigo Llega ¿Qué pasa? ¡Vamos por aquí! ¡Pelea contra Barrique y protege a Sammy y Miquela! ¡Lanza el objeto a Barrique y así peleas contra él! ¡Oh dios! ¡Vamos a pegarle! ¡Piun piun! ¡Ah! 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 Así que de verdad Quieres luchar conmigo hermano Oh vaya No pasa nada No pasa nada A pegar Vamos a pegar No te me escapas Ahí está Bien muerto Ya Muere Muere Oh ye Y buena gente Así es como acaba El primer mundo de la demo El otro es el primer mundo de la campaña de escéptico Pero bueno Pero bueno Ese ya lo probaréis ¿Ok? Así que KristenGamer1234 Se despide ¡Chao! Tiena cada una de las nuevas Tiena cada una Hermito Gena cada una Yo Tieno cada una Tieno cada una Y Y Y Apaloni Gracias por ver el video.